Música Adamari López ha lucido espectacular durante la 70 entrega de Miss Universo, donde ha impactado con sus incomparables encantos, junto a las mujeres más bellas del universo. La presentadora ha tenido la oportunidad de ser parte del selecto jurado, que tenía la responsabilidad de votar por quien sería la próxima reina de belleza. Para esto ha tenido que trasladarse hasta la sede, que en esta ocasión ha sido Israel. La ganadora ha resultado ser Miss India Harna Sandus, quien será la sucesora de la mexicana Andrea Mesa, que el pasado domingo ha tenido que hacer entrega de su corona y título de belleza. A través de su cuenta de Instagram es que la puertorriqueña ha publicado varias imágenes, donde se luce espectacular en su vestido en transparencia, que dejaba entrever que no llevaba nada debajo, provocando tremenda sensación entre sus fanáticos. Se ha dejado ver posando junto a la ganadora de la noche y las reacciones no han parado, pues ambas son muy bellas y han acaparado las miradas de millones. En otra de las fotografías que ha subido a su red social, se le ve junto a la supermodelo Adriana Lima, quien lució un vestido blanco con una elevada abertura en la pierna, que levantó la temperatura de los usuarios de Instagram. La también actriz de exitosas telenovelas como Gata Salvaje y Bajo las Riendas del Amor, también se dejó fotografiar junto a las representantes de varios países, donde por su elegancia y estilo ha dejado claro que es toda una reina de belleza internacional. ¡Gracias! ¡Gracias!